Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Yeah, la disco está encendida, tremenda nota Que ella no se mezcla en la roca La chica es superpoderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota, mami, tú estás 30.000 pistas, Loli y Tucci Tu novio no vale ni la cuchi Si aparece, le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relaje el flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale lento Tú dale lento Cómo me voy después, tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero la nena Un perreo sin luz Aquí se guaya sin luz Con el mahón apretado me seduce Luz, aquí se guaya sin luz Baila, por eso perreo te puse Un shot, dos shots, hasta abajo baby Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos baby rompe La disco rompe, así me gusta porque eres onde Un shot, dos shots, hasta abajo baby Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos baby rompe La disco rompe, así me gusta porque eres onde Tú dale, tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú viva el momento Ey, vamos pa' mi apartamento Sí, te juro no me quedo adentro Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo tengo una amiga que le gusta Lo mismo que a mí me gusta Nunca pone signo de pregunta Nada le asusta, a ella le gusta Yo tengo una amiga que le gusta Lo mismo que a mí me gusta Nunca pone signo de pregunta Nunca pone signo de pregunta Nada le asusta, solo le gusta Ay no, flow, pusiste el coro de la otra canción Espérate, 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 espérate Yo lo arreglo Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Dímelo flow, BK, Cerebro, Yo, Yo, Balvin, Sí, Latino, Gang, Gang, El Bloque, Nosotros Somos, La Familia, Rich Music Música Música